César Vallejos Trecén es el defensor del pueblo, recientemente asumido. Recuerdarán ustedes que lo acompañan como defensores adjuntos el doctor Alonso y el doctor Brambilla, que son las dos personas elegidas por el hombre que hoy está a cargo de la Defensoría del Pueblo. Una de las primeras actividades que desarrolló, después de haber llegado a ese edificio donde desempeñaba sus tareas anteriormente, el doctor Miguel Alegre, es la firma de un convenio con el municipio de Riachuelo. La seguridad vial, hay un área específica en la Defensoría del Pueblo que trabaja esta temática. Amplía esta información el propio defensor del pueblo, el doctor César Trecén. Empezamos el lunes pasado a trabajar, nos encontramos con un muy buen grupo humano, con muchas ganas de trabajar para los vecinos de toda la provincia, de atender las inquietudes de la gente, de escuchar, de recibir y recepcionar las quejas. Estamos en una etapa de relevamiento hacia lo interno, hacia la parte de la organización interna. Y lo primero que hicimos fue, ustedes saben que la Defensoría estuvo sin defensor, septiembre, octubre y parte de noviembre, fue comenzar a poner al día la parte administrativa de lo que necesitaba ponerse al día. ¿En este marco van a tomar en cuenta tener nuevo personal para poder cubrir todas las necesidades? Sí, si es posible, el objetivo es tener más personal para atender todas las necesidades. Las necesidades de la Defensoría son muchas, son múltiples, porque las necesidades del correntino son múltiples, como cualquier otra provincia. tiene inquietudes, quejas, reclamos, que se canalizan muchas a través de la Defensoría del Pueblo y otras se derivan a, por ejemplo, a la Defensoría del Consumidor, o a la Defensoría de Nación, o a la Defensoría de algunos de los municipios. Hubo pedidos anteriormente a nuestro ingreso a que haya designaciones y si se aprueban esas designaciones va a ser positivo, porque va a haber más gente trabajando para los correntinos. Con respecto al interior, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cuál va a ser su eje de acción? Bueno, con respecto al interior, el eje de acción es mantener las subsedes que están funcionando, reforzar la comunicación con las subsedes y continuar firmando convenios con los municipios para que los municipios recepten las inquietudes, las quejas y los reclamos de los vecinos, no se tengan que venir hasta una subsede o hasta la sede central y nos remitan a nosotros y nosotros evacuar desde aquí las inquietudes. Hoy hicimos nuestra primera salida al interior, nos fuimos a la Municipalidad de Riachuelo, encontramos una municipalidad, un municipio muy bien organizado, con una muy buena atención hacia sus vecinos, con un jardín de infantes que es de la Municipalidad, organizado por la Municipalidad, nos pusimos, firmamos un convenio con la Intendente Ingrid Jeter, un acuerdo mediante el cual ellos van a recepcionar los reclamos, las inquietudes, las quejas, y nos reenvían vía correo electrónico o vía teléfono a nuestra Defensoría, para que el vecino de San Cayetano no tenga que trasladarse hasta Capital.